Soy la oreja del señor Hombre en comunicación Un cuermito allá en la sierra Protejo y una barrera Atento yo de los radios Así no muy fácil llegar Llego yo bien el camino Que esté libre de peligro No tendré muchas acciones Tengo una muy importante Por si no llegan los guachos Ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito Pero radico en la sierra Allá en San José de Caña Entre cerros y veredas Cumplo yo bien mi trabajo A la orden señor Barrera Y puro al fin arte Un entendimiento Que le tengo yo a los radios Le cálculo bien el tiempo Cuando llegan ya no estamos Saludo a todo el equipo Pal balas y pal guachito Compadre cincuenta y ocho Sabe bien que yo lo estimo A mi compa Diego el cabo Aquí estamos al tiro Siempre con la frente en alto Como me ha enseñado el viejo Soy el cuervo de la sierra Sonadero en la pechera Veintisiete por el radio A la orden cambio y fuera Adelante, adelante, adelante Sonadero en la pechera 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 Gracias.